Aún siento tu mano aquí sobre mi frente Es el mejor remedio para mi dolor Cuando te necesito siempre estás presente Mi mundo se transforma al oír tu voz Así fueron las cosas desde que era un niño A cada interrogante tu palabra al fin Me daba una respuesta sabia Tu luz me iluminaba el alma Y no existían dudas para mí Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna amorosa eterna Imposible de pagar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría con tener diez vidas para amarte más y más A veces me parece que te sobran brazos Para abrigar a todos en tu corazón Te multiplicas tanto sin medir el paso Que en vez de una sola tú eres un millón Yo tengo muchas madres para mi fortuna La que me pone a salvo, la que da valor La que trabaja y deja huella La que trabaja y deja huella La dama para siempre bella La que trabaja y deja huella La que nos ilumina con amor Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría, dulce madre mía Para amarte más y más Mamá, mamá Abuelita 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 rincón, triste y lejana me cindó el avión, el invierno otra vez llegó y con el frío la humedad del dolor, ese recuerdo que quebró tu piel y tus deseos de vivir también. Abuelita, abuelita, pasito lento y tu piel suavecita. Abuelita, mi viejita, más de 70 y sigues estando bonita. En tu memoria vaga una canción, la serenata de un domingo en sol, cuando una lágrima de pronto asomó y te das cuenta que el tiempo voló. Abuelita, abuelita, pasito lento y tu piel suavecita. Abuelita, abuelita, mi viejita, más de 70 y sigues estando bonita. ¿Cómo no voy a acordarme cuando amasabas en casa y jugabas a las escondidas para robarte el pan de la cocina? Y los domingos en familia, no, éramos más de 20 rodeando la gran mesa. Y el asado a la parrilla, el vino, el fútbol después y las famosas discusiones de los mayores. Que si la política, que si la plata, que si aumentó el costo de la vida, que si el perro viejo mordió a uno de los chicos. Yo no sé, terminábamos siempre igual, como todos los domingos, a las patadas. Pero a la semana siguiente, volvamos como siempre, a la casa de la abuela. A tu casa, a la casa de la viejita bonita, la abuelita. Abuelita, abuelita, pasito lento y tu piel suavecita. Abuelita, 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 pasito lento y tu piel suavecita. Abuelita, abuelita, muchachita.